Al tablero. Como cada semestre la unidad de virtualización adscrita a la vicerrectoría académica forma docentes en el uso pedagógico y tecnológico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la Universidad del Quindío y su aporte en los programas gubernamentales de Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional. El diplomado en OVAS, lo que se conoce como Objetos Virtuales de Aprendizaje, es una experiencia de formación que ha querido desarrollar la Universidad del Quindío a través de la vicerrectoría académica y la unidad de virtualización para que los docentes, en este caso una población muy concreta, docentes de básica primaria y secundaria, pudieran apropiarse de un desarrollo metodológico en la construcción de temas sencillos que aborda cada docente con sus estudiantes y cómo ese tema sencillo pudiera desarrollarlo a través del computador. Es decir, cómo lograr a través de mediación pedagógica, un tema sencillo por decir algo la célula, cómo lograr hacer interacciones a través de ese tema de la célula para que el niño, el joven en el computador pudiera desarrollar, fortalecer, repasar, ampliar el tema, la parte temática, utilizando un programa propio que posibilita los Objetos Virtuales de Aprendizaje. El diplomado se hizo una convocatoria a todo el departamento del Quindío, hicimos varias reuniones con rectores, cerca de algo más de 60 rectores del departamento, trabajamos con la Secretaría de Educación Departamental, la Secretaría de Educación Municipal y a partir de esta convocatoria hicimos una sensibilización alrededor de esta oferta que hace la Universidad del Quindío en apoyo con el Ministerio TIC para que los docentes interesados pudieran acceder a esta capacitación. Se logró una asistencia bien, bien interesante, logramos finalmente terminar con 101 docentes del departamento, los 12 municipios y de esos 101 docentes, 101 Objetos Virtuales de Aprendizaje que en este momento están siendo utilizados en las veredas, en los colegios, en las escuelas de todo el departamento. El éxito ha sido significativo, el gusto por lo alcanzado por parte de los docentes, la motivación para seguir trabajando el tema de los Objetos Virtuales de Aprendizaje y algo bien importante es la trascendencia que esto tiene en la educación. Ellos quedaron tan motivados que estamos seguros que lo que aprendieron acá en la Universidad del Quindío en la unidad de virtualización lo van a seguir ampliando, perfeccionando y lo más interesante, creando nuevos objetos de aprendizaje. Incluso, algunos docentes manifestaban que van a poner a la tarea, y creemos que ya están en la tarea, de formar a otros docentes. Desde lo que ellos aprendieron, le van a enseñar a otros docentes para que repliquen esa experiencia y llegue a los estudiantes. Lo más importante que desarrolla la unidad de virtualización, como una política de la Universidad del Quindío, es la formación de los docentes y los administrativos en lo que son las estrategias para el desempeño en ambientes virtuales de aprendizaje. Hay un modelo pedagógico muy claro, consolidado, que es un modelo del constructivismo, para lograr que el tema de las TIC trascienda lo que es equipo, lo que es tecnología, y se puedan hacer mediaciones a través de los equipos, a través de los computadores. Entonces, esta formación que está haciendo la universidad, a través de la unidad de virtualización, en el diplomado, es una oferta permanente para que los docentes se capaciten, para que los docentes se apropien de esta nueva mitodología, que se diferencia ampliamente de lo presencial y lo de distancia. Es un modelo ya consolidado, experimentado, validado, y que hemos tenido importantes resultados. Espacios académicos 100% virtuales en ingeniería, con 12 grupos, semilleros de investigación virtual en los distintos CREATs. Empezamos con proficiencia en español, ya hay varios programas que se están empezando en bienestar, hay uno en el Instituto de Bellas Artes. O sea, el tema es cómo llegar a los estudiantes con una metodología que les permita ganar en calidad, ganar en posibilidades de acceder a muchas materias, sin cruces de horario, pero siempre garantizando una calidad académica. Gracias.